Pero Meli, ¿tú no te diste cuenta de que Gari es un poquito...? Que he dejado embarazada a una chica. Yo quiero una familia normal. Tú es que tienes la soltería mitificada, Cris. Y tú el matrimonio, cariño. Llevamos en crisis tres años, Pablo. Tienes casi 40 años y sigues siendo la eterna adolescente. Los referentes a la hora de escribir Vida Perfecta son Gels. Porque me gusta mucho, bueno, como está escrita, me parece que es brillante. Tanto a nivel de diálogos como de estructura y de giros y tal. Creo que es muy honesta. Y que Elena Dunham cuenta lo que a ella le preocupa. Y cuenta su realidad. Y te puede gustar más o menos, pero creo que es muy honesta. Y además cuenta, pues eso, ¿no? Aquí, claro, son veinteañeras. Pero habla de eso. Del trabajo, los ideales, el sexo, desde su punto de vista. Eso me gusta mucho. Y además me gusta mucho que no tiene miedo a que por momentos los personajes te caigan mal. Entonces eso fue un referente que Manuel Burke y yo a la hora de escribir los guiones teníamos muy en la cabeza. Luego Transparent. Porque aparte de que tiene una construcción de personajes muy profunda, ¿no? Donde tiene un lugar muy claro los defectos de los personajes, sus inseguridades, sus vulnerabilidades. Y porque pone un tema en el centro del relato que generalmente ocupa los márgenes, ¿no? O no ocupa ni siquiera el relato. Y luego otra serie era Casual. Porque también me parece que trata muy bien las relaciones familiares y las relaciones sexoafectivas. ¿No? Como que se mete ahí en zonas profundas y complejas. Todo con un tono, pues, que no es de carcajada. Pero que sí tiene como un humor, pues, que viene no del gag. O sea, no de fuera. No de fuera, sino de los defectos de los personajes. Desde el principio, sí. Cuando empecé a pensar en la serie, que fue cuando terminé mi primera peli, cuando estrené mi primera peli. Empecé a pensar en estas tres mujeres, ¿no? Como en cosas de las que me apetecía hablar. Que tenían que ver con las preguntas que me estaba haciendo en la vida. Y, entonces, claro, la discapacidad, digamos, que en mi primera peli ya tiene un lugar bastante importante, ¿no? Porque uno de los protagonistas es una persona con síndrome de Down. Entonces, claro, la discapacidad forma parte de mi imaginario y de mi vida. Entonces, pues, me salía de manera natural incorporarla a una serie que quería contar con un tono realista y naturalista. Yo creo que la gente que ve series y pelis le gusta ver series y pelis de todo tipo. Y que tanto las mujeres como los hombres nos podemos identificar con personajes protagonistas que sean del otro género. Porque al final una historia es vivir un arco emocional de un personaje. Y te metes en la piel de ese personaje. Y al final te acabas metiendo en la piel de ese personaje, aunque no sea alguien de tu país, aunque no sea alguien de tu género. O sea, ¿no? Te puedes meter en la piel de un protagonista de una peli china. Porque estás viendo en primera persona la historia de esa persona. ¿No? Que de eso van las historias, de meterse en la piel del otro. Entonces, yo creo que la industria es la que ha sido más conservadora porque el capital es conservador. Y como el medio audiovisual es un medio que requiere de inversión económica, pues el capital tiende a ser conservador y a contar el mismo tipo de historias. O digamos historias que están dentro del sistema, ¿no? Como el sistema está muy masculinizado y el relato está masculinizado, por eso se ha tendido siempre a poner a hombres en el centro de las historias, a hombres detrás de las cámaras, a hombres en las plumas. Pues bueno, fue un proceso largo, o sea, la postproducción de la serie fue muy larga y el momento de encontrar las músicas, encajarlas en el presupuesto, que también es otra, pues fue difícil, pero fue un proceso muy bonito y yo estoy muy contenta. ¿Fue a posteriori entonces, no? ¿Las tenías en mente? Algunas sí, pero no todas, o sea, porque no... Muchas veces, además muchas veces te imaginas una cosa con una canción y luego ya ves la serie y la propia serie te va pidiendo. O sea, lo chulo de hacer una peli o en este caso de hacer una serie, que además el proceso es más largo, es que vas aprendiendo a hacer la serie a medida que la haces, ¿no? Porque te vas dando cuenta de lo que la serie te pide. Mírate la serie. ¿Por qué has usado la serie de ti en una serie? Bueno, claro, en toda la serie, no en mi personaje. Pero sí que, pues no sé, sí, es distinta. Es distinta. O sea, yo nunca pensé que estaría aquí presentando una serie que hubiera dirigido yo, por ejemplo. Descansar. No, no puedo descansar. No, estoy escribiendo lo que me gustaría que fuera mi siguiente proyecto como directora. Y tengo muchas cosas que quiero contar. Que, bueno, a lo mejor me salen, a lo mejor no. Me saldrán mejor o peor. He tenido mucha suerte de que esta serie, pues, ha conectado con la crítica en Cannes o con el jurado del festival tan importante como es Cannes. Pero soy consciente de que en el futuro, pues, haré una peli o haré una serie que le pondré el mismo empeño, el mismo corazón y el mismo esfuerzo que he puesto en esta. Y que, a lo mejor, pues, no gusta tanto o no me sale bien y no pasa nada. Maravilloso. Maravilloso porque Ginesta, Guindal y Elena Martín son dos directoras con mucho talento, mucha sensibilidad, que conectaron desde el primer momento con el proyecto, con el tono, con la forma y con las que se ha creado una comunicación, con una empatía y una sororidad y un compañerismo muy bonito. Y que, además, creo que han hecho crecer los capítulos que han dirigido. Por nuestras nuevas vidas. Por nosotros. Que lo vamos a requetepetar. Se está hundiendo. No, 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 no.